¿Qué vamos a ver ahora? Barcelona-Paris Saint-Germain. El Barça que sale con Piqué, el resto, el once esperado, bueno, también sale de él, que vuelve de lesión, ¿no? Sí. El Barça forma, pues, con Terenceguen, Lenglet, Piqué, Jordi Alba, Dest, De Jong, Busquets, Pedri, y arriba Griezmann, Dembélé y Messi. Lo esperado con Piqué, que al final ha entrado. En el Paris Saint-Germain, saldrá con Keylor, Kimpeme, Marquinhos, Curzawa y Florencia en defensa, Paredes, Berratti y Guillez, y arriba Mbappé, Icardi y Moïse Keng. ¿Keng Keng o cómo se pronuncia? No lo sé. Ahí en el Paris Saint-Germain, que como decíamos, con los bajas de Neymar, Di María, pues, realmente era lo esperado. Bueno, podría haber salido Sarabia, quizás, en lugar de Keng. Pero bueno, función ofensivo, el de Paris Saint-Germain. Llega un poco tarde. Yo digo que termina un 2-1 a Gustavo al final. He llegado más tarde. La verdad, no hemos dicho como que al partido, en verdad. Hemos dicho que no hay eliminatoria. Hemos dado por favorito al Paris Saint-Germain. La eliminatoria, pero no en el partido. Yo creo que cada uno va a ganar en sus respectivas casas. Debería ser así. Si no, vamos a ver un partido muy aburrido. La verdad que el Barça ha tenido un problema, sobre todo fuera de casa, en el campeón. Está siempre... Yo creo que va a quedar 0-0, fíjate tú. Partido aburrido, ¿no? Yo apuesto por eso. Yo, viendo las defensas de uno y otro equipo, creo que va a ver. Apuesto por un empate. El partido izquierdo del Barcelona. Sí, yo creo que si hay goles, el Barça debería tener más oportunidades, por lo menos. A no ser que un Paris Saint-Germain defienda como yo. Nunca se ha visto. Yo apuesto por un 1-1. Comienza el partido. Adiós. ¡Uf! Balón al espacio para el MAP. ¡Ojo! ¡El contrao se le va! ¡Que jaja de tercero! ¡Uf! Voy a recuperar Paris Saint-Germain, ¿eh? ¡Ojo! Arranca el MAP. ¡Qué balón para Icardi! Vaya, directo de Cardi. Cardi, ¿qué ha hecho, Dios mío, de mi vida? Meno definición que venís. Bueno, a ver. A puerta iba, ¿no? Creo que le ha pegado más. No, no, no. Pero a puerta. Va fuera y encima, flojísimo el tiro. Lo ha sacado Pedri. Pero el tiro. Pero creo que iba afuera también. A mí me ha dado la sensación de que... No sé, no sé. Pedri la ha sacado casi. Era de chica. Acabo de escuchar a mi hermano de hacer spoilers. ¡Ojo! ¡No! No voy a decir nada. No voy a decir nada. Y se viene spoiler del bueno. ¡Ya está! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No me lo creo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Cuando te has dicho, acabo de escuchar a mi hermano haciendo spoiler, ya sabía que era Pargo de Barzo. A ver, ¿qué pita? ¿Aitekin? A ver, a ver, a ver. ¿Aitekin 2? ¡Ojo! ¡Ojo, Aitekin 2! Es penal, ¿eh? Es penal. Sí, 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 penal. Sí, por supuesto. Yo creo que no es la repetición, ¿eh? Abre el bar, abre el bar. Abrimos par, ¿eh? Abrimos repetición. A ver, a ver, a ver. De Jong en carrera. ¡De Jong a la piscina! ¡Aitekin 2! ¡Se ha tropezado solo! ¡Se ha tropezado solo! ¡Se ha tropezado solo! Por favor, a ver, a ver, a ver. Pero yo... Lo van a anular. Yo digo una cosa. Como a estas Arturas, si te tropiezas tú solo, te pones a quejarte de eso, tío, habiendo bar y yo. Pero ¿cómo puede tener la vergüenza de hacer eso? Pero vamos a ver. Rápido. ¿Y el árbitro? ¿Me refiero? Esto, hermano, pita. Saca la amarilla por Lila, hermano. No, no, no. Es que esa jugada tiene que sacar la amarilla. Tiene que sacar la amarilla por simulación. Es que... ¿Tú ha empezado solo? Bueno, 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 bueno. Y el Tekin 2, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Con el Tekin no había bar, compañero. A ver, a ver. ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Eh? No, no. ¿Eh? ¡Joder! ¡Ojo! ¡No! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! No lo puedo creer. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Increíble. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! No me lo puedo creer. Bueno, ¿tu hermana ha hecho fuego o qué, Pepe? Falla, lo falla. ¡Ah! ¡Vamos, golazo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Aitekin 2! ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Espero vídeo del Zoria luego. ¡Saquen tus stickers de a llorar la llorería! ¡Joder, tío! Ya está, el lote del Madrid metiéndote en la cueva, Manu. ¡Denis Aitekin! ¡Uy, lo que ha fallado el Mele! ¡No, pero cómo ha pegado así! ¡Tanto diestro, tanto zurdo! ¡Quieres más malo! ¡Joder, chicos! ¡Oh! ¡De milagro! ¡Fu, fu, 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 fu! ¿Quién lo ha sacado? ¿Quién lo ha sacado? ¿Piqué? Llega a marcar eso y Florentino saca el movi ahora mismo. Es que eso es lo que comentábamos. Si no, si no lo vas a hacer en la liga francesa, se va a morir en la liga francesa. Es lo que comentábamos al principio, que no ha tenido ninguna gran nosa en Europa. ¡Ojo! ¡Hasto seguido va a marcar! ¡Oh! 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 ¡Hijo de puta! Ahí está, ya tiene nombre, ya tiene nombre. Ahí tiene nombre, Kilian. Marcando el caldo, joder. ¡Hijo de 50 millones! ¡150 millones! Kilian Mbappé. ¡Oh! 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 Cambio de orientación de Marquinho hacia Kurzawa. Es que no se ha enterado de nada, no estaba en su posición. Berratti ha tocado con Mbappé dentro del área, se ha ido del inglés. Movimiento de Mbappé. ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Qué bien lo ha hecho! Ese toque y a reventar al primer palo, imparable para 3-te. Escúchame, bueno. Empate al 3-señor Mbappé. Y Berratti no es. El Berratti la ha dejado pendillo todo el mundo, vamos. O sea, medio gol, como se puede decir, medio gol de Berratti, vamos. Es que la ha dejado solito. Casi se le va el control, ¿eh? No, no, pero es que el bote ese le ha venido bien para poder irse del inglés. Es que el inglés ha metido el pie y la ha pasado por encima. Ha sido perfecto. Ojo, se va a lavar el espacio para Kilian, ¿eh? Kilian con desh. Bien, bien. Vale. Opa, se entra para el Curzawa. Entra, ¿el Curzawa? ¡Uy, Terence! ¿Qué perda nos sacó? ¿De dónde apareció ese hombre? No hagas falta... Ojo la contra del Barça, ¿eh? Mira Dembélé como cobré. Ojo, Dembélé. Dos para uno, ¿eh? Vamos a dásela al mosquito. Griezmann, Griezmann, Selezo de noche. ¡Ay, no me encanta la puta! Tiro, fuera. Tío, todos los centros. ¡Dios, eh! ¿Por qué sigue sacando paredes de los córneles, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en la base? Ha sacado Berratti. ¿Todos los córneles de barra? No ha llegado ninguno. Troll. ¡Qué guay! ¡Ojo, ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ojo, Icardi! ¿Quién ha captado gol? ¿Quién ha captado gol? ¡Ay, que no ha sido gol! ¡No ha sido gol! Por cierto, a paredes lo han vetado ya de los córneles. Ha sacado uno Berratti y en el otro lo han vape. Sí, sí, y hace bien en quitarlo, ¿eh? Porque no estaba sacando ni uno bueno. Es que ha sacado uno Berratti a prior para lo peligroso. Y este de Icardi... Este de Icardi... Este creo que ha sido el mejor córnel que han sacado. Sí, sí, ¿eh? ¡Se acabó la primera parte! Al descanso 1-1, gol de Messi, de penalti, gol de Mbappé. Bueno, os estoy mostrando en pantalla algo que he encontrado por ahí por Twitter. Yo viendo el penalti que le han pitado al Barça. Y sale Juanmar Rodríguez con las manos esposadas. Esto es del día de Itekin, ¿eh? Ya ves. Esto es del día de Itekin. Increíble, increíble Juanmar Rodríguez. Este es el contacto que hay. Va De Jong corriendo en carrera. Va Kurzawa sin mirar a De Jong. Y esto es importante, ¿eh? Kurzawa va en carrera. Y al final De Jong tropieza con sus pies derechos con la rodilla de Kurzawa. Este es el único contacto que hay. Y De Jong, dos segundos después, están en solo tirado reclamando penalti. Sí, pero la interpretación puede ser que Kurzawa... A ver, en el vídeo se ve como Kurzawa se cruza. ¿Vale? O sea, no van en una carrera continua, recta, ¿sabes? De Jong sí, sigue una línea recta, pero Kurzawa es el que se cruza. Al cruzarse, con la rodilla le dan la pierna, lo que provoca el contacto y el posterior penalti. Ya es lo que te he dicho, interpretación. No, pero es que al final va en carrera... Si dice que es penalti, va a ser penalti. Si dice que no es penalti, no va a ser penalti. Y la gente se va a quejar igual, ¿sabes? Al final va en carrera, sin mirar al balón, sin mirar al jugador. Y el contacto mínimo. Un capero del contacto mínimo. Sí, sí, el contacto es nada. ¿Esas son las posibilidades de que yo llegase a ese balón? 0 de 10. No había ninguna. El penalti se ha pitado porque lo ha señalado el árbitro de campo. Porque si eso hubiese ocurrido, el árbitro de campo no dice nada. Y el VAR lo hubiese revisado, el VAR no habría dicho al árbitro de día, mirar la jugada, ¿por qué no? Prácticamente nada. Ahí tenéis ya el cronómetro activo. Comienza la segunda parte. Comienza los segundos 45 minutos. El Barça, que entiendo que va a ir a buscar otro gol más, porque el 1-1 no la beneficia para nada. Y el Paris Saint-Germain, que sabe que si marca un segundo gol, al Barça se le pone negro. Ahí sí que es líder. Y es diferente como a la Juventus, por ejemplo. La Juventus, en la Serie A... ¡Uy, qué bien Mbappé! ¡Qué bien Mbappé! Tiene que agarrar a los piques. Paso para Icardi. ¡Ojo Icardi! ¡Y se ha equivocado! ¡Uy, qué mano! ¡Uy, qué mano Mb3-6! ¡Uy, qué mano Mb3-6! ¡Uy, qué mano Mb3-6! Yo soy anti-madridista. Os cuento la jugada. Mbappé ha dejado a Icardi frente al Engled. Lo ha dejado tirado. Iba solo, con un defensa a su lado. Tenía disparo con la izquierda. Y lo que ha hecho es dejarla de atacar un para Ken. King, como sea. Se ha tirado y ha salvado a tercero. Es que realmente, yo lo que quiero es que Mbappé llegue al Madrid. A mí me da igual el partido. Para que Mbappé llegue al Madrid, ¿qué tiene que pasar realmente? ¿Tiene que ganar el Barça? Es que claro, es que desde esa posición tú eres partido y en verdad me da igual como si pierdes o ganas, ¿sabes? Que vas a sacar cosas positivas de las dos cosas, ¿sabes? Entiendo que si no se ha pitado es porque estaba afuera. Yo para mí, balón que… Ah, mira, ahí se va a ver, ¿no? Está dentro del área, ¿eh? No. Está dentro del área. Es que parece que está justo en línea, no sé. Justo justo, ¿eh? Estoy fuera, ¿eh? Estoy fuera, ¿eh? Yo creo que está afuera. Pero vaya, el árbitro estaba ahí delante. El árbitro estaba justamente al lado, ¿eh? El árbitro estaba delante. El árbitro este ve lo que le da la gana. La verdad que sí. Joder, el árbitro está teniendo un partido. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ujú, qué balón al espacio! ¡Uy! ¡Hoy llegó Piqué! ¡Mbappé! ¡Kylian! ¡Ojo que estos son otros 20 millones más, ¿eh? ¡Ojo! ¡Kylian, Mbappé! 160 millones. Doble TNK, no. Sí, sí, fuera juego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rompe des. Está des arriba. Palón al espacio de paredes. Florenzik entra solo. Piqué logra sacarla. Pero al rechace no va ningún jugador del Barça. Y llega Mbappé solo para rematar. Y marcar el segundo. Es el que pierde ahí. Caza goles, ha sido ahí. Sí, es el que se ha ido al rebote. Un gol de Raúl González, ¿eh? Sí. De estar en el sitio justo. Bueno, que... Mbappé se ha echado un pelín para elante. Es lo que iba a decir. Y digo, pero es Mbappé se ha quitado porque es que le iba a dar desde que paraba. Sí, sí, sí. Ojo, ¿no? Ojo, se lo ha dado al espacio por el Mbappé, ¿eh? Ojo, Mbappé. Ojo. Ojo, Mbappé. 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 Ojo. Ojo, Mbappé. Ojo, Mbappé. Ojo, Mbappé ha sido el que ha dado el balón al espacio a Florencia antes. Ojo, ojo. En centro no, pero ha sido bonito. Uy, está buena. ¡Oh! ¡Ahí está! 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 70 minutos han tenido que pasar para que Paredes saque un buen centro. No, para que te acabará de hacer eso. Remata Moïse King y marca el PSG. 1-3 el Barça KO. Remata solo Moïse King. King, como sea. King. Nunca sabremos. Como sea. Nunca sabremos cómo se pronuncia. Si reaccionamos al partido de vuelta, prometo que buscaré cómo se pronuncia el nombre de este jugador. Ojo. Ojo. Ojo, que viene el regalo para el Barça. Va, va. Tres penaltis más, por favor. Como hayáis hecho falta. En un... A ver, a ver, a ver. Nada, nada. Nada, hombre. Piqué, hombre. Piqué, hijo. Piqué. Nada, tío. Después dice Piqué que el Madrid roba. Y se tira al suelo buscando que le piten un penalti. No aparece absolutamente nada. Nada. Bueno, ahí se ve un poquillo más, ¿eh? Ahí se ve un poco más, pero se cae al rato. No hay nada. Tampoco. No sé, vamos. Nada, nada, nada. Todavía queda partido, ¿no? Pero digamos que queda así. Si para la vuelta logra tener, logra llegar Neymar y Di María... Claro, claro. Y ten en cuenta el Barça... Es que le tienen que meter tres, ¿eh? Es que el Barça tiene que meter tres, ¿eh? Es que con este resultado en la vuelta tendría que meter tres. Sí, por eso te digo que dificulta ya bastante las cosas, la verdad. Sí, o sea... ¡Ojo, ojo! ¡Uy, uy, 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 qué ilor! Keylor, Keylor... ¡Uy, qué bien! Puta, espérate, eh. Tres para dos. Ojo el tres para dos, ¿eh? Tres para dos del PSG. Ojo la contra. Conduce Draxler. Draxler, deja Inmappé para la izquierda y a Inmappé. ¡Uuuu! ¡Oh, oh, oh! ¡Kill en Inmappé! No vea, Manu. Tú ha dicho que no brillan un partido. Toma, Astrid. Es verdad, primo, que los fiches ya es Florentino y que se ha ganado por... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Va el lobby! Inmappé. Madre mía. Ven aquí, por favor. ¡Ah! 220, vamos ya, eh. El Koeman está poniendo su render ya, eh. Sigue subiendo los millones, eh. Su render a 85, sí. Al Koeman ya van flameando desde que han metido el segundo Mbappé. Yo no digo nada, eh. Bueno, 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 bueno. Es el primero. Van subiendo los millones, eh. Sinceramente, y a riesgo de que me pinten la cara, creo que el Barça no tiene ninguna posibilidad de pasar. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La ha tenido Braithway, eh. ¡Ronardo! Al final. Al final, ¿no? Se acabó el partido. Gana el... Paris Saint-Germain por 1-4. Y prácticamente podemos decir que está clasificado. Es muy difícil que el Barça consiga remontar esto, la verdad. Algo no es posibilidad tiene porque el fútbol tiene esas cosas, pero es que es muy difícil. Exhibición de Mbappé. Que por fin demuestra en una noche de Champions, que es uno de los mejores. Creo que no había exhaustadoras. Y... Se ha echado el equipo a las espaldas. Bueno, contando también con Berratti y eso, pero... Sí, gran partido de Berratti. Tío, ha tenido que ser hoy. Me cago en la puta. Gran partido de Berratti. Al final, el Barça... Diría que no ha tenido ninguna en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte está completamente desconectada. No ha tenido ninguna. Messi no se ha visto, absolutamente nada. Si acaso, Pedri también ha desaparecido. Alguna de Dembélé en banda, pero... Un poco más. Griezmann ha tenido un par de ellos y ya no los ha marcado. Y al final el Barça se lleva un gol. Alti. De esta manera, ¿no? Sí. Muy polémico. Pero... Bueno. Con Madrid a 2-0 y para casa. Y bueno, Liverpool con una eliminatoria prácticamente hecha. 0-2 gana el... Perdón, aún mejor. 0-2 gana el Liverpool. Al Leipzig y... Sí. Encamina también su clasificación a... A cuartos de final. Y esto además, Liverpool le va a venir bien. Va a ganar tiempo para ir recuperando a jugadores. De cara a próximas eliminatorias. También venía una mala racha. Era importante que nacen. Mañana nos reaccionaremos a Sevilla. Ya el próximo partido de Champions será el... El Real Madrid. La próxima semana contra el Atalanta. Este fin de semana estaremos para... El partido entre Valladolid y Real Madrid el sábado, si no me equivoco, a las 9. Y... Pensáis que ganas. Olea. Mete un pie en cuarto. Y Mbappé se luce y... No salga a Florentino. Como diría Pedrero. Bueno, un poco más. ¿Soy queréis despedir? Bueno, señores. Nos vemos en la próxima. Un placer. Venga, nos vemos, señores. Chao, chao. Bueno, espero que os haya gustado el directo y... Mañana seguramente tendréis por ahí un mejor momento. Que los hay, ¿eh? Que los hay. Ese bolito se le ha encantado bastante. O el bueno bueno del penalti... Tendré lo suyo. Chao, nos vemos. Chau.